Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos a este vuestro canal de Baldur's Gate 3, RPGs y D&D en español. Hoy traigo una maravillosa noticia, y es que nos han avisado que por fin se viene el parche número 8 de Baldur's Gate 3. Y este parche trae una abrumadora cantidad de contenido. Trae el modo foto, el modo crossplay y lo más importante, 12 subclases, una para cada clase en concreto. Bueno, se ve que esto va a salir el año que viene, ahora hablaremos de fechas y en este vídeo además vamos a revisar cada una de las 12 subclases, comparándolas con lo que son en Dragones y Mazmorras 5 edición, en lo que seguro que el equipo del Arian Studios se ha basado para traerlas al juego. Así que todos aquellos que se quieran más o menos orientar en qué son estas 12 subclases que van a venir a Baldur's Gate 3 a principios del año que viene, pues quedaos por aquí por el vídeo porque las vamos a revisar una a una. Así que si estáis listos, vamos allá. Antes de empezar con el vídeo, si estás buscando gente con la que jugar a Baldur's Gate 3 o iniciarte o jugar partidas de dragones y mazmorras, no dudes en pasarte por nuestro Discord, el cual tienes abajo en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Ahí encontrarás más de 6000 personas que juegan a Baldur's Gate 3 como tú y que están buscando gente con la que pasarse el modo honor o bien con las que echar unas risas. Si estás buscando conocer gente con la que jugar tanto a D&D como a Baldur's Gate 3 o incluso a otros RPGs, no dudes en pasarte, eres más que bienvenido, échale un ojo. Y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Bueno, ¿qué nos trae este parche número 8? Voy primero al tema de la foto mode y crossplay y los ponemos con las 12 subclases. El crossplay poco que decir, básicamente dentro de poco podrás jugar a la PlayStation 5 con Mac o Xbox o lo que sea y jugar con jugadores de PC o entre Xbox, PlayStation o lo que sea. Básicamente esto es un crossplay que se interesa bastante, sobre todo ahora que han salido los mods para jugar tal vez en consola con un amigo en PC y todo el tema. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante. Era algo muy demandado por la comunidad y me alegro muchísimo de que lo traigan. Luego, el modo foto me ha parecido muy gracioso. Vamos a verlo así por encima. Básicamente en el modo foto vas a poder entrar en un menú, en ese submenú vas a poder cambiar todo tipo de cosas. Las posturas de los personajes, como vemos aquí, lo cual nos permitirá hacer posturas extremadamente graciosas, lo cual está muy bien. E incluso también cambiar todo tipo de assets. Probablemente vayamos a poder cambiar la posición de los personajes, el dónde están, lo que llevan. Vamos a poder hacer de todo. Aquí hay varias fotos que ha hecho la comunidad, que son interesantes. Habíamos visto que han alejado la cámara, lo cual también está guay para poder revisar el entorno. Vamos a poder poner marcos, que bueno, a mí me parece bastante cutre este marco, en plan photoshopismo. No, graphic design is my passion, pero bueno. Y esto está bastante gracioso también, el tema de ponernos en plan selfie y añadir todo tipo de stickers. Vemos que aquí han añadido una coronita y van a poder poner cualquier tipo de sticker, hasta 30 stickers diferentes. Esto además seguro que con los mods incluso mejora hasta el punto en el que vayamos a ver mods sólo orientados al modo photoshop. Pero qué os parece si vamos a lo que importa. Lo primero son las 12 subclases, luego el tema de la fecha de salida. Este parche tiene pensado salir, dicen que en 2025, pero no especifican cuándo. En enero van a estar en una especie de prueba de estrés. Esto se hace sobre todo por el crossplay, entonces es muy posible que esto salga para febrero o para marzo. Básicamente entre enero y abril es como la fecha clave y en las que yo creo que puede ser que salga. Enero lo dudo porque es cuando realmente empieza el stress mode. Febrero es lo que tiene pinta, además está saliendo todo en febrero. About, el Elder Scrolls, ojalá no. El About, el Kingdom Come Deliverance, el Monster Hunter. En fin, todo sale en febrero, así que supongo que el parche nuevo de Baldur's Gate 3 también saldrá en febrero, sólo para joderme y hacerme que esté clavizado aquí 12 horas al día haciendo contenido. Febrero, marzo, abril es lo que más probablemente sea la fecha de salida. Yo en cuanto me entere de algo, que ya conozco gente del área en Barcelona, un par de personas al menos, si me chivan algo que no siempre pueden, pues me encargaré de contarlo por aquí, si es que puedo decirlo, que esa es otra cosa. Bien, vamos a lo que mola, las subclases. ¿Qué tenemos? Tenemos por cada clase, tenemos una nueva subclase. El bardo del Colegio del Glamour, que es mi bardo favorito, incluso más que el colegio de las espadas, es para mí el bardo definitivo, ¿vale? Es el bardo que realmente hace lo que un bardo debería hacer, que es apoyar a los aliados y putear a los enemigos. Con esto vamos a poder utilizar Mantle of Inspiration para dar 5 puntos de vida temporales, que creo que se puede mejorar incluso, y permitir al menos en DND quinta edición que el aliado en concreto pueda utilizar su reacción para moverse todos los pies que quieras sin generar ataques de oportunidad. Esto no creo que se pueda hacer así tal cual en lo que es Baldur's Gate 3, porque no he visto que una mecánica así funcione en el juego, pero casi seguro le va a dar puntos de vida temporales y en su turno probablemente pueda doblar el movimiento o moverse sin generar ataques de oportunidad. No lo sé. Luego, lo que sí que me mola muchísimo es Mantle of Majesty, que es probablemente de los mejores conjuros que puedan representar a un bardo. Con Mantle of Majesty, básicamente el bardo obtiene una forma como super bella, es como encantador. Como en Shrek 3 que se toma la poción o Shrek 2 que diga que se toma la poción Shrek y se transforma en un hombre así en plan chat que te cagas. Pues es lo mismo. Básicamente te vuelves super guapo o guapa y la gracia que tiene es que estás concentrado en este conjuro y mientras estés concentrado en este conjuro puedes utilizar tu acción adicional para utilizar orden imperiosa en los enemigos, lo cual permite pues que puedas desarmarlos, que se puedan, que les digas que huyan, que les digas que pasen el turno. Entonces, básicamente, cada turno con tu acción adicional vas a putear el turno de un enemigo mientras haces tu turno y por supuesto te proteges de no perder la concentración. Luego viene el bárbaro del paso de los gigantes. Este bárbaro en concreto ya lo tenéis en el canal. Tenemos una build subida en el canal gracias a un mod, pero va a salir de manera oficial, como una subclase oficial, dentro de Baldur's Gate 3. La verdad que el mod estaba muy bien y cumplía con lo que esperabas de esta subclase, que la trasladaba desde DND 5ª edición aquí de manera bastante fiel. Bueno, básicamente con Path of the Giants la gracia que tiene es que nuestro bárbaro, cuando entre en modo FURIA, pues probablemente da igual cual sea su estatura, se transforme en grande, que es básicamente pues large, sería el doble de grande que un personaje de 2x2, sería un 3x3. Básicamente esto aumenta muchísimo tu capacidad de carga, lo cual te permite, entre otras cosas, poder arrojar personajes, por ejemplo, normales. Entonces la gracia de esta subclase, que de nuevo tenemos ese vídeo en el canal por si queréis verlo, te permite pues básicamente coger a un guerrero enemigo y lanzarlo contra otro enemigo. Y además aplica el daño de FURIA a este lanzamiento. Entonces si lo que te gusta es agarrar enemigos y lanzarlos unos contra otros, o lanzarlos fuera del mapa, esta es sin duda tu subclase de bárbaro. Es muy muy guapo. Luego tenemos una nueva subclase de clérigo, el DEAD DOMAIN o dominio de los muertos. Esto nos da el tañino de los muertos, Troll of the Dead, que es un country bastante poderoso, que mete de un dado de 8 y si superan la tirada de salvación que tienen que hacer de sabiduría, pues no hacen daño o hacen la mitad, no me acuerdo. La cuestión es que si ese enemigo ya ha sufrido daño, el daño escala. Entonces en vez de un de 8 pasa a ser un de 12. Y aparte de esto, y creo que es lo más interesante, es que han añadido una habilidad homebrew que te permite hacer explotar los cuerpos de los enemigos haciendo daño a los enemigos que estén alrededor. Esto está directamente sacado, no sé si lo sabéis, de Divinity Original Sin 2, donde teníamos directamente la misma habilidad con el nigromante. Básicamente puedes hacer explotar los cuerpos enemigos y hacer que hagan daño a su alrededor. Y esto me parece super guapo y además seguro que va a tener alguna movida, porque si me ocurre, sin ir más lejos, que podrías con tu bárbaro del paso de los gigantes empezar a recoger cadáveros, guardártelos en el inventario y ponerlos al lado de un boss y utilizarlos como si fueran barriles, haciéndolos explotar con el clérigo. Siguiente, la subclase del druida de las estrellas. Os aseguro que para más de uno de vosotros va a ser vuestra subclase favorita de todo el juego. Este druida, en vez de transformarse en animales, lo que tiene son tres formas estelares, arquero, cáliz y dragón. La forma del arquero nos permite utilizar nuestra acción adicional para disparar una flecha que hace un de ocho más nuestro bonificador de sabiduría. La del cáliz mejora enormemente todas nuestras curaciones y la del dragón, en concreto, lo que hace es darnos ventaja, por así decirlo, en las tiradas de salvación de constitución, lo cual nos ayuda a mantener la concentración siempre que nos ataquen. Lo cual está muy bien. Pero bueno, ojo, ojito, ojete, porque a nivel 10 mejoran todas estas formas. El arco pasa a hacer dos de ocho en vez de un de ocho, el doble de daño. Lo mismo pasa con el cáliz, que pasa a curar dos de ocho en vez de un de ocho. Y por último, la forma del dragón te permite volar hasta 20 pies y siempre estás flotando. Así que bueno, seguro que será a las delicias de más de un jugador y yo al menos pienso traer una build de cada una de las formas. Luego tenemos una nueva subclase del guerrero, el arcane archer. Este es un arquero guerrero que utiliza la inteligencia para lanzar poderosas flechas mágicas. Tenemos por ejemplo, aquí dice banish foes to the fail world, esta es la flecha desterradora. El objetivo básicamente es al golpear a un enemigo, este desaparece hasta la siguiente ronda. Se queda, bueno, sin movimiento, no está. Es como si desapareciese del combate durante toda una ronda, lo cual te puede servir pues para quitarte enemigos poderosos como magos o cosas de este estilo que te puedan putear durante todo un turno. La mayoría de flechas hacen 1 de 6 o 2 de 6 de daño extra y además aquí hace referencia en concreto a la flecha de sombras que hace que el enemigo pueda quedarse blinded, es decir, cegado durante toda una ronda, durante hasta su siguiente final del turno, ¿no? Entonces aparte de que es la de las que más mete, mete 2 de 6, el hecho de que se quede cegado hará entre otras cosas pues ya te digo que le puedas pegar con ventaja y el pegue con desventaja. Hay más flechas de este estilo, ¿vale? Como por ejemplo la flecha enredadora o la flecha explosiva, que por cierto es la que vemos aquí. Vemos en este GIF como el arquero lanza una flecha en medio de estos enemigos haciendo daño a todos a su alrededor a 10 pies, haciendo probablemente lo que son 2 de 6 de daño de fuerza, sí, porque aquí meten de 11 así que tienen que ser 2 de 6. Esta es la flecha explosiva, básicamente es una flecha que apuntas a un sitio y hace daño en un área de 10 pies, ¿vale? Luego tenemos la que yo creo que es la mejor que es la flecha enredadora, que cuando impacta no solo hace 2 de 6 extra de daño de veneno o de fuerza, creo que es, sino que también 2 de 6 de daño perforante, ya que básicamente enreda al enemigo restándole 10 pies de movimiento y haciéndole daño por cada pie que se mueva, entonces cada vez que se mueva sufrirá daño, esto si no supera una tirada de salvación. La verdad que este Arking Archer le tengo muchísimas ganas y probablemente sea la clase a la que más tiempo le dedique en esta nueva run que tengo pensado hacer cuando salga el parche. Luego por fin nos ponen el Monk Drunken Master, este pues está totalmente jombriado, básicamente se lo ha inventado Larian, lo que es la subclase existe, pero parece que la van a rehacer a su estilo, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que parece bastante interesante es que si consume alcohol, ya sabéis que podemos llevar bebidas alcohólicas de todo tipo en el inventario, pues si consumimos alcohol recupera un punto de ki y parece que lo vamos a poder hacer con una acción adicional, que sería lo normal. Bueno, pues está muy bien porque ya sabéis que los puntos de ki son lo más relevante para un monje para poder pegar con Flurry of Blows todos los turnos. Aparte de esto, la gracia del Drunken Master en DnD es que se puede mover sin generar ataques de oportunidad, me imagino que es lo mismo que vamos a encontrar aquí, ¿de acuerdo? Así que veremos a ver qué tal. Luego tenemos el Swarm Keeper como subclase del Ranger, del explorador, y este básicamente os podéis imaginar en Naruto hay un personaje que va de blanco, no me acuerdo cómo se llama, y bueno, pues este tiene un montón de mosquitos y de un enjambre de abejas recorriendo su cuerpo que utiliza para pelear. Pues este Ranger hace básicamente lo mismo, ¿vale? Aquí vemos cómo se puede teletransportar a 10 pies, esto es porque utiliza dicho enjambre para ello, tiene ataques adicionales que hacen daño adicional dependiendo del enjambre, y es una subclase bastante poderosa en Dragones y Malmorras. No sé cuánto cambio puede ser que tenga aquí en en lo que viene a ser Baldur's Gate 3, porque el explorador en general es complicado el hecho de subir muchos niveles de explorador porque no suele tener mucho beneficio, suele ser una clase que subir hasta nivel 4. Veremos a ver qué nos trae este Swarm Keeper en este nuevo parche. Luego, nueva subclase de Rogue, una bastante interesante, es Swashbuckler, esto supongo que lo traducirán como duelista, sí, probablemente como duelista o espadachín, ya veremos. Básicamente este es un Rogue que la gracia que tiene es que puede ir a atacar, normalmente va con un estoque, va a atacar y cuando ataca se puede mover sin generar ataques de oportunidad, básicamente. O sea, la gracia que tiene es que ataca y se va sin generar ataques de oportunidad, aparte que tiene más ventajas para hacer los dados de 6 del ataque furtivo, ¿vale? Aquí pone además que vamos a poder utilizar nuestra arma para desarmar al enemigo, lo cual está muy bien, y efectivamente tenemos Fancy Footwork Passive, que básicamente, pues si pegamos al enemigo nos permite movernos sin generar ataques de oportunidad. Pasamos al hechicero y parece que por fin tenemos una clase, una subclase, pues bueno, más orientada a Dark Urge. En este caso tenemos Shadow Magic, la magia de la sombra. Esto nos da supervisión en la oscuridad, nos da Shadow Wall, que nos permite hacer paso grumoso, es decir, movernos a 30 pies entre una zona semi-oscura o oscura. Esto sobre todo para el acto de va a ser maravilloso. A nivel 6 te permite invocar este perrete que veis aquí, que es bastante poderoso y que mejora todavía más a nivel 10. Y bueno, en general tenemos un montón de magias alrededor de la oscuridad, la sombra, y la verdad que si os apetece hacer una modo honor con Dark Urge, pues probablemente esta sea la mejor subclase con la que jugar. Luego tenemos el Warlock Hexblade, por fin, ya era hora. Esta subclase original de quinta edición, que por alguna razón no añadieron en Baldur's Gate 3 cuando salió. Además tiene toda la pinta que el propio Will lo hicieron pensando en esta subclase y lo que hicieron fue añadir, pues dentro de los pactos que tienes con el patrón, la opción de tener el pacto de la espada, el pacto of the blade, el pacto del filo. Luego, Wizard, Blade Singing, lo mismo. Tenemos un mod ya que nos permite jugar el Blade Singing y bueno, pues lo tenéis aquí también por el canal. Probablemente sea tres cuartas partes de lo mismo porque el Wizard Blades Singing del mod prácticamente era idéntico al de quinta edición, así que salvo que hayan cambiado alguna cosa la gente de Larian, será tres cuartas partes de lo mismo, aunque por supuesto siempre es mejor que lo traiga oficial Larian que no a través de mods. Por lo demás, pues esto viene a ser básicamente todo. El tema de las fotos me flipa, tengo muchas ganas de hacer miniaturas interesantes con esto. Por supuesto, voy a jugar un modo solo honor, probablemente con cada una de las subclases, pasándomelo, aunque sean de sonor, por si me matan o lo que sea, y lo haremos aquí en directo, ¿vale? Igual alguna cooperación chula con Now You Roll o lo que sea. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, sabéis, dejad un like, un comentario, lo que sea abajo y pasaros para ver este otro vídeo que os dejo por aquí, donde hablaremos, pues yo que sé, la verdad que no lo sé cuando estoy haciendo esto, el editor pondrá alguna cosita por aquí. Muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente. Chao, bye bye. Adiós.